¡Suscríbete al canal! 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 central donde posicionar a los hermanos o sea compañeros de arma donde pues se enfrentarán a las personas que te intenten atacar no a menos eso es lo que recuerdo dice si tus compañeros referen el ataque al enemigo puedes ganar recompensa básicamente ese sería el sistema de mercasaco vale sería más que un mercasaco un mercamundo el cual tus compañeros mientras los tengas ahí pues defenderán con honor vale el mercasaco entonces podrás ganar recompensas si los derrotan no sé muy bien cómo irá el vínculo este vale no sé si necesitas tenerlos muy leveados o si dependiendo de qué tipo de clase de compañeros se atendan debilidades o no sé cómo será la verdad es que no explica mucho pero explica la idea general vale y es que el mercasaco será como una especie de arena vale o sea será para luchar mientras estés desconectado el juego luchará solo y a partir de ahí pues ganarás cositas o no vale lo dice los objetos de compañeros evolucionarán obviamente con el recurso llamado recurso x es el nombre que se da de momento y básicamente esto será para desarrollar lo que es el leveo de objetos el leveo de personajes y hacer que evolucionen digamos que pueden llegar a ser como las rumas vale o sea se pueden personalizar los objetos vale dándole a lo mejor características que a día de hoy ese objeto no tendría vale dice que esto puede ser cambiado para que si ellos quieren y bueno qué más hay por aquí vale calabozos altamente jugable explicamos anteriormente que habrán monstruos no morras tal y cual y bueno tras la óptica esto no me acuerdo de qué hablaba dice intentaremos a vale sí ya me acuerdo vale ya me acuerdo y es que básicamente dice que puede que en ciertos momentos en ciertas mazmorras nos aparezcan pues monstruos protectores dependiendo de si hemos matado a muchas bestias pieles no cosas escondidas en fin quieren que mientras vayamos pasando las mazmorras pues puede haber lo que se conoce como una emboscada y esas cosas no esto por ejemplo sale en muchos ron vale pueden hacer emboscadas y para derrotar a los monstruos pues necesitas hacerlo de formas especiales por ejemplo cargando el hechizo especial aunque eso no es tan dofus de momento pero puede ser una de las modalidades no así que básicamente esto sería la noticia del día de hoy y obviamente es la noticia que hay acerca de un jon dofus o dofus donjon realmente yo es que tengo ahí tengo demasiadas cosas sobre esto porque es que no tengo ni pajo la idea de qué pensar en unos artículos me encanta el juego vale o sea lo veo y lo flipo y digo quiero jugar a esto en otros artículos cojo lo veo lo leo y digo no me gusta esto o sea no me gusta lo que está pasando o lo que estoy viendo entonces tengo ahí un pifosio de opiniones porque me gusta pero no me gusta pero me vuelve a gustar me decepciona pero luego vengo con el hype y no sé qué pensar de este juego a día de hoy de momento simplemente es un proyecto cual están creando están diciendo muchas cosas y todo lo que están diciendo obviamente pues de momento va rebotando en mi cabeza y va haciéndose una bola vale va cogiendo forma pero es eso me gusta pero no me gusta pero me gusta y no me disgusta y al final pues pasa lo que pasa vale y estas cosas hasta que no lo probemos no sabemos si realmente no porque usted por ejemplo me molaba mucho concepto pero luego se me moría el gatito siempre por eso deje de subir los tus pets porque mi gato no ha llegado a evolucionarlo en la vida bueno sin nada pero murió nuevamente vale entonces básicamente esta es la noticia vale en resumidamente son lo que sería pues objetos que evolucionarán compañeros que evolucionarán que protegerán tu merca saco y con eso podrás ganar lo que son recompensas vale sobre las páginas pues obviamente os voy a dejar en la descripción tanto esta página de los dos puestantes voy a dejar también lo que sería la página de bueno de geox online donde se hable pues responde no sé nunca cómo se llama si es chiale ixiale o cómo es que se pronuncia pero bueno yo le llamaré ixiale que es lo que siempre le llamo así y bueno por último eso deciros que mañana hay lo que sería el directo y el directo donde responderán en francés obviamente como siempre y no sé espero que lo suban pronto a la web aunque mañana llegó súper tarde a casa vale porque estos tres días he podido salir un poquito antes de trabajar para hacer pues algún que otro vídeo pero mañana ya toca horario normal así que mañana y pasado nos toca así que con esto me voy a despedir espero que os haya interesado al menos el concepto vale así que es cierto que a lo mejor pues he dicho algo por ahí que me ha olvidado pero no pasa nada vale porque en total como son conceptos de momento hasta que no veamos el juego pues son cosas que nos cuentan vale por lo tanto con esto me despido nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis a divertidos chao chao